Me agrada y mucho la receptividad que encuentro en el Gobierno de España, en el Ministerio, en relación a no replantear, a no abrir ninguna herida, ningún debate en relación con la previsión oficial, institucional, con la A43. La comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo es determinante para modificar el tránsito de mercancías y de pasajeros en España. Esto, llevado al terreno, al mapa de la comunidad autónoma, supone una apuesta fundamental por la provincia de Ciudad Real y, de una manera muy significativa, por Puerto Llano, por Almadén, que, como bien saben todos ustedes, tanto en sindicatos como en empresarios, todo tipo de organizaciones políticas e institucionales, bascula sobre la opción planteada y cerrada con el Gobierno hace ya muchos años. Como digo, siendo un proyecto de medio y largo plazo, lo que me interesa y nos importa y mucho es que este debate es un debate que, en todo caso, el Gobierno cerrará con consenso con las Administraciones afectadas, tanto con la comunidad autónoma como con la comunidad autónoma de Extremadura y que se hará, sin duda de ningún tipo, sin reabrir y sin buscar conflictos sobre lo planteado en el pasado.